bien amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno ya estamos aquí bueno lo que vamos a hacer es combatir en los torneos porque ya es la última oportunidad de obtener a las leyendas de deus o prácticamente creo que un orbe solamente vamos a cabo no hay es un orbe nada más y un dragón si vamos a caber las recompensas hasta la fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 no hay nada hasta la fase 5 te dan el orbe y la fase 6 pues te dan el dragón acá igualmente bueno aquí están los dragones como están viendo vosotros por si quieres saber quién es ahí está dragón y free por acá tenemos a el dragón monstruoso que ven es hasta la fase 5 después tenemos hasta el dragón mozar y por último tenemos al dragón amistad yo todos estos dragones los tengo y tengo todos los orbes aquí se hace que aquí no tengo tanto la intención de ganar en la otra cuenta me gustaría ganarlo pero bueno no importa no importa aparte la primera ronda no te pide ningún requisito así que yo creo que está bien yo creo que está bien esto después no sé si pierdan más requisitos por ahí estoy viendo información pero no sé es que a mí me gusta más jugarlo al momento aunque también a veces investigó sobre los mapas todo esto y demás pues para que estén preparados pero casi yo siempre lo juego al momento no lo sé haces como yo lo hago es bastante temprano así que no tengo muchos saludos que bueno si tengo muchos saludos que mandar pero no con todos al final lo mandaré por si alguien no tiene no le toca su saludo pues en el próximo en el próximo los voy a saludar ok esto fue bastante fácil de hecho en la cuenta pequeña también ya entré y pues gané con ellos vamos a poner a los mejores ahí está si mi equipo de heroicos legendarios de nivel 40 con tres estrellas esto es fácil dragón cosmo me gusta el dragón cosmo me gusta el dragón cosmo me duele la garganta a veces por el frío que he estado haciendo últimamente y como bueno yo creo que no lo hago crítico vamos con la vieja con que le está un ataque puro y otra vez trata que por traigo un caí creo que no lo tengo ese dragón y me gusta bastante me disculpo si me escucho raro que yo creo que no o bueno cuando creo que me escucho raro dicen no no te escucha raro yo yo a mí mismo me escucho raro pero bueno no importa no importa si es temprano y me duele un poco la garganta así que a vamos allá a este con cualquier ataque que no sea puro lo derrotamos ven en un ataque bastante simple después sigue dragón ilusión no me gusta lo que hace me gusta su ataque vamos allá adiós pequeño dragón ilusión muy bien me gusta el dragón ilusión de hecho creo que debería de hacer un vídeo de combinaciones del mundo ancestral ustedes no han visto mi mundo ancestral verdad o creo que no lo muestro casi nunca en un vídeo especial mostraré mi mundo ancestral y todo esto sí como quedó relevado a un segundo plano o en mi caso yo nunca entré ya algún don central no ya me entré yo ya tengo todos los dragones de ahí no no habrán necesidad de entrar no los tengo subido a todos por la verdad no tengo subido porque me da flojera me da flojera estar creando las gemas o los diamantes y pulirlos es muy tardado y por qué ese centro no hizo algo con eso de si no tengo esta cantidad de estos diamantes voy a pulir al otro no tienes que pulir uno por uno por uno por uno y eso es muy tardado muy tedioso y muy aburrido así que yo creo que es un error que ha hecho ese centro en ese aspecto de nuestro ancestral dicho lo tiene abandonado hace mucho que no hay nuevos dragones ni en camino nuevos dragones pero bueno creo que la mayoría también ya olvidaron el pequeño mundo ancestral no lo sé no lo sé de vez en cuando uno se acuerda ahí está perfecto tenemos que esperar tres horas bueno cuatro horas a que se restablezca y como vemos a ver son cuatro horas si son tres gemas por hora si quieren adelantarlo así que yo creo que está bien yo creo que está bien y qué más tenemos por acá y eso es que siento que en serio que está cerrado muy grande seguimos teniendo esto de expansiones que nada que le quedan dos días no está mal bueno la de la carrera que ya menos se va a acabar y ya es cuestión de nada tenemos ahí ofertas como siempre ofertas buenas y hable de ello un dragón ignición de 75 gemas a veces a veces muchos dicen que no que no es que ese dragón es muy malo peleando y demás peleando no peleando no peleando y demás pero sigamos sinceros aquí son para coleccionar no es tanto que sea para combatir y demás para combatir están los heroicos me quedan nueve horas lo voy a pensar bastante porque el dragón ignición no lo tengo y me gusta bastante aparte por 75 gemas yo creo que es una ganga eso para mí para mí para alguien que no tenga gemas y que lo quiera para pelear para combatir yo creo que no aparte tendría que ver sus estadísticas no sé no lo sé y qué más tenemos por acá tenemos esto nueve horas se quitan tenemos descuento bueno oferta de gemas tenemos la llena de dos como dije ya se aproxima ya está cerca si habrá un torneo para él y orbes no yo creo que ganando ciertas cosas obteniendo los contragones invoca y vamos a caber aquí tenemos lo de estas ofertas en las cuales por ciento veinticinco que más tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad no que lo podamos conseguir de conseguir un dragón y una leyenda de de pero como ven tanto te puede salir una leyenda de deus como te puede salir una basura así que esto es es una estafa de social troll la verdad sinceramente esto es una estafa no conviene si te aseguraron el dragón sí pero no es una es una es una ruleta en la cual puedes ganar puedes perder y bueno ahí está la carrera vamos ganando yo creo que ya está ganado pero aún así me voy a quedar esta tarde esperando a que el tipo no me rebase en fin era todo lo que les quería traer es decir yo siento que mi garganta está cerrada y aquí tengo saludos y vamos por acá donde están aquí están de hecho hay un saludo súper especial y mis cosas ya lo sé sé que son tonterías pero no en serio tienen motivo y tienen circunstancia así que bueno esta es una parte de todos los demás saludos es el primero por así decirlo ya sé yo y mis cosas bueno no me juzguen yo siento que tienen un motivo y bueno el saludo súper especial es para link pro 575 la verdad es que gracias amigo me ayudaste en un momento cuando yo cuando algo se merece agradecerse o incluso tal el reconocimiento se hace se hace amigos así que por eso es este saludo muchas gracias y bueno vamos por los saludos especiales que sólo son tres que es para creo que se lo había hecho o no creo que se lo había mandado en el anterior vídeo o sea bien así que ahora no tengo saludos especiales solamente el saludo súper especial y bueno ahora sí vamos con los demás saludos que tengo por aquí bastantes saludos al saludo a antonio villarreal saludo a brandon blanco un tiberos saludos a el vio tomás pasanando saludos a panda papu saludos a jose mauricio saludos de eriel uriel y el marqués saludos a david franco pérez espero que lo esté presionado bien saludos a alexandría y banova saludos a emanuel flores rosa saludos a ese ya le habían mandado saludos pero bueno otra vez saludos al chico sabe sabe y grigate que me dijeron que si es youtube pero yo a veces desconfío de todos saludos a catering paola ya no es más saludos a polo mike lee segundo saludos a luis huerta gómez saludos a brian 205 saludos a brilla hernández saludos a jeffri domínguez saludos a dios yatos saludos a bane f punto gb gv no gb gv saludos a romeo sánchez saludos a michael ortiz y saludos a chambelita pinedo chabelita pinedo si 12 12 34 dinero es algo que tengo por acá como les digo esto lo estoy grabando un poco más rápido porque veí lo de las leyendas y hay que grabar esto porque aparte quiero completar los torneos y bien es todo lo que teníamos que pasar por aquí en unos días ya tendremos la carrera y tendremos ya a dragón a este pequeño dragón que la verdad me gusta bastante y sus atributos son buenos sin nada más que decir me despido y nos vemos en los siguientes vídeos gracias y adiós